Veracruz presenció el nacimiento de la madre de todas las culturas mesoamericanas, los Olmecas, cuyas raíces pueden ser ubicadas cientos de años antes de Cristo. Es considerado como el punto medular en la historia de México y del nacimiento de la nación mestiza mexicana. Los mitos y leyendas de este estado son una combinación de tradiciones orales indígenas, mezcladas con la gran influencia que tuvo la conquista española en esta región. Su gente, sus creencias, las costumbres y sus calles guardan muchas páginas de la historia de nuestro país. Sin duda, es un lugar que ha visto nacer numerosas leyendas, que son parte importante del folclore de nuestro pueblo y de las cuales les traemos algunas de las más conocidas, esperando como siempre, sean de su agrado. Una que nunca puede faltar es la mulata de Córdoba. Se cuenta que hace muchos años, en la época de la Inquisición, vivía en la ciudad de Córdoba una hermosa mujer mulata, quien era huérfana, por lo que la llamaron Soledad. En aquellos años, la mezcla de razas era estigmatizada y rechazada por la sociedad, motivo por el cual la mulata fue señalada y rodeada de ataques e injusticias. Sin embargo, su gran belleza resaltaba y era envidiada por todas las mujeres del pueblo. Fue así que comenzaron los rumores de que Soledad practicaba la bujería. Se decía por las calles que durante la noche, una luz intensa salía por las ventanas de la casa en la que ella vivía, mientras se escuchaba una música extraña y muy misteriosa. Ante la oleada de rumores, las autoridades del santo oficio y los vecinos empezaron a espiarla para comprobar que la mulata practicaba magia negra, pero quedaban desilusionados cuando observaban que Soledad no hacía más que ir a misa, con lo que se calmaban las sospechas en su contra. Tiempo después, quien era el alcalde de Córdoba, cautivado por la belleza de la mulata, le confesó su amor y prometió una gran fortuna a cambio de que fuera su esposa. Sin embargo, ella le respondió con un rotundo no, y el hombre despechado acusó a la mulata de haberle dado una pócima para hacerle perder la razón y la denunció ante el santo oficio para que la condenaran a la hoguera. Una noche, tras las acusaciones, el alcalde al lado de sus asistentes, policías y autoridades rodearon la choza de Soledad y en nombre de la santa inquisición derribaron su puerta para capturarla. Aunque ella se resistió a la detención, fue rodeada y llevada hasta las mazmorras del castillo de San Juan de Ulúa, donde fue encerrada en espera de su castigo. La mujer fue declarada culpable de practicar magia negra y la sentenciaron a ser quemada con leña verde en presencia de los ciudadanos de aquel pueblo. Por ello, la noche antes de morir, Soledad cambió un rezo para mostrar su arrepentimiento por un dibujo en la pared del calabozo de un magnífico barco, una auténtica obra de arte. Cuando el guardia la fue a buscar, quedó cautivado con los trazos. Tenía perfectamente delineados todos los aparejos de un bajel dispuesto para una gran travesía en alta mar. Ante la sorpresa del guardia, Soledad le preguntó con una amplia sonrisa, ¿qué es lo que le falta a esta embarcación? El guardia contestó que solamente le faltaba andar, a lo que ella exclamó, pues mira cómo anda, respondió la mulata, subiendo ágil por las escalerillas del barco. Felizmente se giró para despedirse de su captor con un suave gesto de la mano indicando su adiós, mientras la embarcación desaparecía ante los desorbitados ojos de aquel hombre. La sirena de Tamiahua, la ninfa de la huasteca. Hace muchos años, en Rancho Nuevo, un pueblo que existió entre Tampache y la hacienda de San Sebastián, dentro del municipio de Tamiahua, vivían una viuda llamada Damacia, acompañada de su hermosa hija Irene, una joven de tez morena, ojos aceitunados y larga cabellera negra. En una ocasión, durante un jueves santo, Irene había ido a traer leña por el rumbo de paso de piedras, un acto prohibido en aquellos días. Al retorno a su casa, la joven llegó sucia por el trabajo realizado, por lo que le dijo a su madre que tomaría un baño. Su madre le contestó, no hija, te condenarás. En estos días no debemos agarrar agua, mucho menos bañarnos. Pero Irene tomó un jabón y se fue rumbo al pozo a lavarse la cara. Minutos más tarde, su madre escuchó unos gritos de angustia. Era Irene quien gritaba pidiendo ayuda. De pronto sus gritos se convirtieron en lamentos desgarradores. Cuenta la leyenda que en medio del pozo se levantó una gigantesca ola y ella se convirtió en otro ser. Su boca se hizo de pez, sus ojos más grandes, su negra cabellera y su piel se tiñeron de rojo y sus piernas desaparecieron, formándose debajo de la cintura una cola de pez babosa y con escamas. La inmensa ola arrastró su cuerpo por el río rumbo al mar. Inmediatamente los lugareños la siguieron en pequeñas lanchas hasta la laguna y cuando estaban a punto de alcanzarla, se apareció un extraño barco de madera viejo, destrozado y muy feo. De pronto, ella saltó hacia él con una sonrisa burlona y cantos macabros que decían Petén Ac, Petén Ac, que significa giren, giren y circulen en huasteco. A partir de ese momento, Damacia, la mujer que se quedó viuda y ahora sin su hija, cada jueves santo se dirigía a la playa con la ilusión de volver a ver a su Irene. Los pescadores cuentan que cuando oyen sus fúnebres cantos, se alejan del lugar, porque aquel que la ve sufre de desgracias. La sirena se convierte en una rubia y hermosa mujer de dulce voz, pero cuando los pescadores se acercan a contemplarla, un espectro voltea sus lanchas y se embravecen las olas del mar. El Callejón del Diamante Esta historia se desarrolla en los tiempos de la colonia, en una de las viejas casonas del lugar. Ahí vivía una joven criolla de hermosura desconcertante, casada con un español rico y distinguido. Se asegura que el joven quería mucho a su esposa y de novios le obsequió una sortija con un diamante negro que era mágico, según él decía, pues tenía el don de intensificar el amor del marido y de descubrir la infidelidad de la mujer. Cuenta la leyenda que el esposo tuvo un socio al que quiso como un hermano, por lo que muy a menudo lo invitaba a su casa. Sin embargo, como resultado de las convivencias, la bella esposa y el socio del español comenzaron a sentir atracción entre ellos, por lo que cierto día ella aprovechó para ir a casa del amante, se quitó el anillo y lo colocó en el buró, muy cerca de la cama. Al regresar, el esposo sintió una fuerza extraña que lo llevó a visitar a su amigo, a quien encontró en su habitación durmiendo una siesta. Confiado entró y lo primero que vio fue el diamante negro de su esposa en el buró. Lo tomó, salió rápidamente de ahí y se dirigió despechado a su hogar. Momentos después, confirmó sus sospechas y enloquecido, desenvainó su puñal y lo clavó en el pecho de su esposa. Después arrojó sobre el cadáver el anillo de diamante negro y desapareció del lugar para siempre. La gente que habitaba en aquel pueblo, en aquel entonces exclamaba, vamos al callejón del diamante, con la intención de observar el cadáver de la mujer. Y de esta trágica manera surgió esta leyenda. El niño llorón. Esta historia está situada en la laguna de Ojo de Agua en Orizaba. Se cuenta que una noche un trabajador que pasaba por aquel lugar escuchó a lo lejos el llanto de un niño. Después de buscarlo por un tiempo, lo encontró sentado al pie de la laguna. Le preguntó qué hace ahí, qué le sucedía. El niño le respondió que estaba perdido y le pidió el favor de cargarlo hasta la iglesia de potrerillo. El hombre con cierta duda aceptó, pero ya en su espalda, el niño le susurró al oído. Suceda lo que suceda, no voltees a verme hasta pasar por la iglesia. Ya con temor y miedo, el hombre prosiguió su camino con los nervios de punta. Cuando se acercaba a la iglesia, el señor empezó a escuchar unos ruidos muy extraños y olvidando la advertencia, miró al niño, solo para horrorizarse hasta los huesos al contemplar que en vez de aquel niño, éste traía en su espalda a un monstruo deforme que reía horriblemente. Inmediatamente lo soltó y entró a la iglesia casi desmayado. La leyenda dice que cuando ese monstruo lograra entrar a una iglesia, la laguna de Ojo de Agua se desbordaría e inundaría Orizaba, causando muerte y destrucción por todo el lugar. La Condesa de Malibran. En el Veracruz amurallado, las personas rumoraban de las cosas extrañas que pasaban en una casa de una mujer extranjera de inigualable belleza. Esta mujer era esposa de un conde de la corona española, de apellido Malibran, y que viajaba continuamente. Sus vecinos decían que ella acostumbraba a visitar muy seguido los arrabales para ver a una anciana que practicaba la brujería, pues no podía tener hijos. Muy a menudo, la bella mujer organizaba grandes y escandalosas fiestas durante la ausencia de su esposo, las cuales se prolongaban hasta el amanecer, momento justo en que la dueña de la casa se quedaba sola en la mansión con alguno de sus visitantes, los cuales solían ser marineros apuestos y jóvenes. La leyenda refiere que la gran mayoría de sus amantes de una noche no volvían a sus navíos al día siguiente y que nadie volvía a saber de ellos jamás. Un día, el marido de la condesa llegó sin avisar y encontró a su mujer en su habitación con uno de sus invitados. Enfurecido, se abalanzó sobre los infieles, asesinándolos con su espada. Uno de sus esclavos, que ayudaría a deshacerse de los cuerpos, lo llevó a un foso cercano que se situaba al fondo de su propiedad, el cual estaba lleno de lagartos. En ese momento, con horror se descubrió que a ese foso eran llevados los cuerpos de los amantes de una noche que la mujer asesinaba al amanecer para no dejar huella de su infidelidad. Pero antes, los cuerpos eran desangrados y la sangre se usaba para que la condesa se bañara en ella, pues la vieja anciana a la que visitaba en los arrabales le había dado esa receta para incrementar su fertilidad. Ante estos hechos, el marido perdió la cordura casi al instante y durante mucho tiempo se le vio caminando fuera de la casa gritando, que muera la condesa de Malibran. Se dice que quienes viven cerca de la casa escuchan lamentos y quejidos, además de ruidos de arañazos en ventanas y puertas que provienen del interior de la propiedad y en otras ocasiones incluso se puede ver la silueta de aquella mujer. La puerta de piedra En una comunidad veracruzana existe una cueva que siempre permanece tapada con una enorme piedra. Jacinto, un hombre dedicado a la herrería, rumbo a su trabajo diario, por una extraña razón siempre había intentado entrar a aquella cueva sin tener suerte, ya que la piedra que cubría la entrada era muy pesada y solo conseguía mirar hacia adentro por una pequeña grieta por donde cabía su nariz. Un 24 de junio Jacinto iba caminando de su acostumbrado andar y para su sorpresa se encontró que la cueva estaba abierta y la enorme piedra recorrida hacia un lado. En ese momento decidió entrar para acabar con su curiosidad de tanto tiempo y se encontró con una especie de mesón que alumbraba el interior con luces de vela. Entró silenciosamente para ver de qué se trataba todo aquello. Las mesas estaban cubiertas de manteles finos y en estas se encontraban deliciosos platillos servidos que parecían un manjar de reyes. Curiosamente en el interior alumbrado por las velas resaltaba el color oro de las monedas que había por todo el lugar, además de joyas preciosas y perlas regadas por el suelo. Jacinto se preguntó si se trataría de algún tesoro de esos que los piratas guardaban con tanto recelo en aquellas épocas de ataques contra el fuerte de San Juan Ulúa, esos de los que se hablaba en la villa rica de la Veracruz. Todo pasaba por la mente de Jacinto, mientras esperaba que alguna de aquellas bellas mujeres que servían las mesas lo atendiera. Todas llevaban un reboso fino que les cubría la cara y Jacinto pacientemente esperaba por ver alguna de ellas de cerca. Mientras se llevaba los manjares a la boca, en una esquina pacientemente lo veía un hombre muy alto, de piel muy oscura, quien se acercó a él y se presentó como el propietario de la cueva. Jacinto al verlo, tuvo miedo de aquel hombre de aspecto misterioso y de voz desagradable. Decidió marcharse. Sin embargo, el hombre misterioso no lo dejó ir. Antes debía terminar todo lo que hubiera en su mesa. Esa era la condición por entrar a aquel lugar. El herrero insistió al hombre, quien solo accedió, cuando Jacinto dijo que prometía regresar al tercer día, pero que ya era tarde y finalmente lo dejó ir. Jacinto se dirigió a su casa y en el camino se encontró a muchas personas que se dirigían a la cueva porque estaba abierta. Él solo trató de prevenirlos, pero nadie le hizo el menor caso, ya que pensaron que estaba desquiciado. Sin embargo, al ir platicando con aquella gente, él se dio cuenta que ya había transcurrido un año desde que ingresó a la cueva y muy desconcertado se dirigió hacia el pueblo. Al tercer día de haber contado los hechos, Jacinto fue encontrado muerto junto a la cueva, atrapado en la puerta de piedra. Dice la leyenda que nadie puede mover aquella enorme roca y que la cueva funciona como una entrada hacia otra dimensión y muy posiblemente al inframundo. Y bien amigos, pues este fue un breve recorrido por las leyendas más conocidas de Veracruz, de las que existen muchas más y espero traerlas en una nueva entrega. Yo les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración y si les gustó el vídeo, espero nos apoyen con su poderoso like, suscripción, comentarios y compartiéndolo con sus amigos y familiares. Esto nos motiva y ayuda mucho a seguir trayéndoles más leyendas de nuestro país. No se olviden de seguirnos en nuestras otras redes sociales. Muchas gracias por el apoyo y buenas noches.